Música 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 ¿Dónde andas? Yo que es tiempo le dije yo que vaya a rajar la leña Y no me hace caso Siempre él agarra para la calle Solo se levanta a la calle Solo se levanta a la calle Con ese su amiguito que tiene Ese hombre, él va a ver Cómo me lo voy a agarrar Si no, ese es su amigo El peor El otro, mi hijo, también Vago, ese hombre, Dios mío Mala tumba Tienen también, vamos a ver con qué Amigos andan los dos Ay, pero me la van a pagar cuando vengan los dos Ay, no me cae el peor Siempre me agarran todo así Y ropa Y ellos me chacuran a rajarme la leña Los dos Dios mío Pero lo bueno es hacer Ay, Dios mío, pero me gusta Mal he lavado yo Ni siquiera, hombre Se van a hacer a la hora de almuerzo Y esas muchachas Pero si solo vienen Los voy a mandar a hacer la masa Mira vos, yo tengo Como una gana Decharon, no lleguen Mira Sí, mira Mucha, hermanito Nosotros casi que Cuando nacimos casi que éramos gemelos Vamos así Lo único es que como que si yo soy más Digamos, yo soy más grande Aquí, ¿no? Está mi madre Ay, ¿qué onda? Aparecen ustedes, hombre ¿Qué onda, Ruca? Ruca ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Ruca? Ya píntalo Calidad ¿Qué diapinta? No, vos te sigo pagando ¿Vos qué andas haciendo con tu hermanito? Pagando con mi hermanito Mamá, me déjelo pasear ¿A vos te mandé a rejar leña temprano ¿O no te mandé a rejar leña temprano? Bien Sí, pero yo me lo llevé Yo me lo llevé Yo me lo llevé Vos te cagó esto también Llevándotelo Sí, mamá A él me mandé a rejar leña No, mamá A vos te mandé a traer leña Sí, pero como yo sé que más tarde, va Allá tengo un poquito esquivado Ahí no mire Esa leña toda mojada Ni está seca, hasta siquiera No, mamá Ayer lo tapamos, vamos Ayer lo tapamos Ah, sí, ayer lo tapamos ¿Sí o no lo tapamos? Sí, lo tapamos Lo tapamos Apurate porque me ha sido ha sido la maja Yo la estoy lavando de maja Y vos anda a traerme leña Pero tomo, déjelo Debería ir a hacer la maja usted ¿Por qué yo? Yo estoy mandando a su hermano No, pero conmigo ¿Cómo va a mandar a mi hermano Si este hombre es macho? ¿Macho? Caso que mujer Ahora viene otra cosa Él es un niño todavía, no mira Pero es varón, mamá Es varón ¿Y qué tiene si los varones Van a hacer masa también? Antes de que él naciera Dijeron que iba a ser nena Pero no Él es macho No, ya, me salió varón Es un varón Los dos me salieron varón Me dijeron que eran nenas los dos Pero dicen que salieron varones Si a mí cuando yo nací La comadrona cuando No, me dijo Nena, ay, me equivoqué Varón, me dijo ¿Cómo no? Si lo grande el huevo me agarró Ay, Dios ¿Cómo no va a hacer? Si hasta ¿La huevo? Cuánto se lo estriposa A ver, a ver A ver, a ver Yo le voy a enseñar a hacer Hasta estripado tiene un huevo Yo le voy a enseñar a hacer Es lo que yo hago Lo que yo hago Nada, él me voy a hacer la masa y punto No, no, ni madre Ven a este carnal de esto Vamos Mami, mire Usted debe ir a ir a la vara ya Ya pinta No se amargue la vida Vida solo, solo, mamá Voy a chingar aquí Con mi carnal Me va a ir a hacer la masa Ay, me quedo a los dos ¿Qué vas a ir a hacer la masa? Mira No, 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 si usted es macho Puro macho Igual que tu hermano Mira Los únicos machos Que pudo tener ella Porque El único detalle Que nosotros ni conocimos Quien era nuestro papá Esa es la peor cagada Pero no importa Yo te voy a enseñar a hacer A trabajar A dedicarte a lo que yo me dedico Quieres aprender Si yo no Lo que yo hago Quieres saber lo que yo hago Te pones trucha Porque te voy a enseñar Vas a ver Te voy a hacer Que te voy a vivir Vas a ver Si conmigo te la vas a pasar Ya huevo Si conmigo te la pasas Al cien Mira todo Al millón De apinte Bailar hombre Bailar Solo una vida hermano Vale Ahorita vamos a echar Un par de Yo te voy a decir Lo que yo hago Todo el modo Mira Hasta que ande Y ahora no Vos tenés a tener Tus cualidades Como hombre Toda la vida Te van a hacer la masa Mujer que juega Vos no soy mujer Vos no soy macho Vos no te va a gustar Ir a hacer la masa Todos los días ¿O si? ¿O si? Mucho menos Si vas a tener leña ¿Vas que no te gusta Vos 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 no te gusta ¿Derecha un pie? Si Tu amor Yo te voy a enseñar A hacer lo que yo hago ¿Quieres aprender va? Si pues mejor no Que mi madre Ya sabes que me te daña O vas a poner Vos la espalda En mi Si hombre Yo voy a poner las manos Ya Toma si vas a pegar a vos Yo te voy a sacar Vos y que me peguen a mi Mira Por eso como siento Toma no te van a pegar Va pues ¿En serio? Que si me vas a ayudar Si hombre Yo te voy a ayudar Yo soy un trancero No me va a poner Pero no digas a poco Que soy trancero Porque va a escuchar a gente Vos y mala onda Vos porque me vas a representar mal Entonces Yo te voy a representar a vos En una buena manera Vos Entonces El rollo que yo ando No tienes que tampoco decir Vos porque mala onda Entonces La gente aquí se va a la madre Entonces Mira pues yo tomo Si me echo un millega La madre no sabe Vos Yo no le digo nada a nadie Solo nomás Que yo le puedo guiar Y decirlo a cero Pues esa voz Vos Ay Dios hermanito Pórete vivo Hombre Salale Pues salale ¡Suscríbete! 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 Ya huevo, mira que te relaja, te olvida todas las penas, jalale carnal, vas a ver, jalale Ya ves hermano, si si podes, ya ves, este ve la cara es mañoso, dale, jalale, jalale No, esto es bueno Mira si si podes carnal, ya ves, yo te entro, pues como que si ya las he hecho ya, va No, así como entre carnales, contame pues, si las entraba, va Si pues no, vaya bien Vaya ves, no te he dicho nada a nuestra jefa entonces, para que te ahuevas Más adelante te voy a mandar a hacer un tío así, mira, querés o no, te voy a mandar a hacer uno así, mira Pero que te lo haga un placazo aquí en el pecho, mira, ya huevo, como que te lo mire aquí, mire Como representando algo, el apellido de nosotros o algo así, va, y la pinta Vaya, como yo te voy a enseñar a lo que yo hago, ya, como nuestra jefa no nos tiene que decir nada Vaya, ¿cómo estamos grandes? Vaya, somos tu hermano mayor, entonces, ven A hablarle, carnal, tomón, cuéntame, va a dar Quítale, mire A ver, ¿dónde se fueron esos patofos? Tan solo que mandé a uno a hacer la masa y no ha ido, voy a ir a buscarlos todavía ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Y qué es eso? Como que si me está agarrando gripe, viera, mamá ¿En serio? Sí, mi mamá, si me está agarrando gripe o el desarrollo o algo así, me está chingando aquí, mire No, pero yo te pregunté, ¿qué es esa porquería? ¿Tacar tu panía ahí? ¿Tacar tu panía ahí, hombre? Cuidado, mamá ¿Y qué es esta porquería, muchacho? Ah, de veras, hermano, mirá que está haciendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de esa cosa aquí, mamá? ¿Qué es eso? Mira, mamá, ¿qué está haciendo esa babosada? Yo no sé si ahí estaba tirado, mire Ay, no, usted no tenía en el dedo ¿Qué? O sea, humo le salía peor que el tren Mamá, no, hombre, siquiera, como que si era la gripe, la gripe me está chingando La gripe Aquí, mire, como que si va a quedar que rato le tiene humo en la garganta, va Pero, mire, no le dices a tu hermanito No, mamá, ¿cómo va a creer? ¿Quién está pequeño? ¿Quién está pequeño? Él está pequeño Usted no le ha visto la riata, por eso, mamá, que ya va a saber usted ¿Cómo no se lo voy a ver yo si está chiquito? Pero si, hermanito, mamá, mujer quiere ¿Usted por qué no sabe? ¿Vamos? ¿Qué hombre, ya? Sí, hombre, si es mujer quiere, nunca quiere Ojalá que vos le dices eso a él No, 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 no ¿Cuántas veces te he dicho yo? Anda a hacer tus porquerías a la calle Ya con tus amigos que tenemos, vagos que tenés No son vagos, mamá, porque son chambiadores ¿Chambiadores? No hay chambiadores Te mandé tres leñas, no ha sido, es tu chambiador Mi huevo y esa que está acarreada, ya que puto Entonces, ¿es tu chambiador? Sí, es el vecino, vos El otro no está ya que me encarreando, está bien, jugado ¿Quién es el vecino? El vecino No puede ser mío también Mi huevo solo fue un cerco, ya está aquí Entonces Pero no le dices a él a tu hermanito, chiquito No, 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 mi huevo Pobrecito, hasta la voz se le fue, pobrecito ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pobrecito ¿Cómo te llamas? Hasta la voz se le fue por tu culpa Es el desarrollo Es el desarrollo también Sí, el desarrollo Sí Hablale a mi mamá, hablale a mi mamá Hablale, decirle, ¿cómo te llamas? Pues la mujer no vaya a ser que se le va a dar Le va bien feo ese baboso No te lo dieron ni a probar No te lo metí en la boca Ya me dio, o sea, mía Habla, hombre, hablale Mi chiquito Mi nene, no le dieron eso No le dieron ni a probar ¿Verdad que no? No le han dado ni a probar eso, ni chiquito Ya veo que sí habla Ya veo que sí habla También Pero sí habla Dándole babusadas ahí de enfrente Fumándolo de enfrente de él